hola bienvenidos a proyectar estoy aquí en una carrerita en el circuito de spa el coche he cogido el jinetta g55 gt4 empezamos empezado en sexta posición hemos tenido una buena salida y estoy emparejado ahí con el cuarto cuarto tercero bien bien pero tercero adelanto al segundo casi casi ya vale la salida no se me ha dado mal no ha habido ningún toque como evoluciona la carrera a ver si ahora no me dan en esta curva por detrás que de vez en cuando si me suelen dar vale vale todo bien eh 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 me pillo ahí unos cuantos pivotes vale esta curva todavía no me hago muy bien a ella eh 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 cuidado 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 que esto patina no me quiero alejar de momento creo que esta curva de aquí tampoco le cojo mucho el truquillo en el punto de frenada vale se me está yendo un pelín a ver si lo puedo alcanzar vale se me está yendo un pelín a ver si lo puedo alcanzar vale ya que se me está yendo otro episodio en el camino vale si yo espero que esta curva de aquí vale se meuvia que estoy agarroahí vale bueno puedo cantearmeg vale ya que estoy agarrado vale ya que estoy agarrado vale otros vale ya que esté bien está tirando demasiado fuerte el primero vale, vale, ahí ha perdido un poco el control y lo he podido recortar ya lo tengo aquí, a ver si le cojo un poco de rebujo e intento adelantarle en la curva cerrada venga, venga no me la juego, no me la juego no vaya a ser que me arrincone y me coma el muro ahora, ahora, he salido bien ahora sí, lo tengo emparejado creo lo tengo ahí detrás bien, bien, ahora sí, ya me he colocado el primero perfecto última vuelta a ver si no cometo ningún error venga, buitre, que tú puedes lo tengo pegadito, pegadito atrás, vamos cualquier fallo pierdo la posición seguro eh, 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 cuidado, 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 se me va, se me va corto, corto mucho con los pianos, me arriesgo mucho vale, sigo teniéndolo pegado ahí intentad no jugármela no pisar los pianos más de la cuenta venga, vamos bien vamos bien, pero no me lo quito de encima eh, 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 empujando, eh, eh, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado, me cago con todo venga, que te recupero la posición vale, vale, vale a ver si me vuelve a ir el coche la cosa se complica ya, las últimas curvas me sigue poniendo ahí, me está cogiendo, me está pillando venga, 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 ya quedan ya dos curvas dos curvas venga, estáChican y luego la curva final ya va, 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 va eh, 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 eh lo he visto por el retrovisor, pero como como ha podido coger esa Chican de esa manera sin salirse ni nada Joder, no te digo yo Que al final voy a perder la última vuelta En la última curva Pero la hostia Te adelanto yo como sea Aquí me la juego yo al 100% Apurada de frenada Te he devuelto el empujoncito Que tú me diste antes Madre mía, qué carrera más emocionante Por lo menos para mí Ha estado muy igualada, muy igualada Perfecto, pues nada chicos Espero que os haya gustado Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao chao